La consigna de esta semana es Demuestro mi amistad con un trato amable al pro. Y en esta sesión vamos a conversar sobre los inicios del Perú republicano. Yo estoy seguro que muchos de nosotros recordamos esta imagen, vamos a analizarla. Vamos a ver ahora cómo se dieron algunos cambios territoriales, cómo se quedó, cómo se quedó nuestro país con sus nuevas formas. Hacia el año 1821, año en que se da la independencia de nuestro país, el Perú, el virreinato del Perú, estaba dividido de la siguiente manera. Toda esta parte de color rosado, un poco anaranjado, es el Perú, todo, todo. Y lo que está afuera ya no le corresponde, al Perú esta parte en verde ya no le corresponde. El Perú estaba dividido en ocho intendencias que tenemos que aprenderlas. Trujillo, Tarma, Lima, Huancabelica, Huamanga, Arequipa, Cusco, y Puno. Ocho intendencias, además de la Comandancia General de Alemania. Así estaba dividido en Perú. Sobre esta división se van a crear los primeros departamentos del Perú bajo dos principios. El principio de Utiposidetis, que significa así como poseías, poseerás en el futuro. Profesor, buenos días. Entonces, bajo el principio de Utiposidetis, cualquier lugar que hasta la proclamación de la independencia le pertenecía al Perú, seguirá siendo del Perú ahora que somos libres e independientes. Pero no fue el único principio. También se aplicó el principio de libre determinación de los pueblos. ¿En qué consiste este principio? Nuestra compañerita Luana nos va a ayudar. Según este principio, los pueblos tenían la decisión para determinar a qué estado pertenecer. Los pueblos deciden, los pueblos que están en las fronteras aquí, en los bordes. Ellos van a decidir si es que quieren pertenecer al Perú o quieren pertenecer al nuevo país que está a su costado. Vamos a hacer un ejemplo. En el aspecto político van a surgir algunas figuras importantes. A ellos se les llama los caudillos militares. ¿Quiénes son los caudillos? Han sido militares que han combatido por nosotros en la guerra de independencia contra España. Han peleado, han expuesto su propia vida y han salido victoriosos. Estamos hablando del general Salaverri, Lamar, Castilla, Santa Cruz, Orbegoso, Sucre. A todos estos personajes se les llama caudillos militares. Cuando la gente los ve, los reconoce y los aclama. Mira, ahí viene el general Lamar que combatió por mí en la guerra de independencia. Lo aplauden. Viva Lamar, dicen. Viva el general Santa Cruz, se combatió por nosotros en la batalla de Ayacucho. Como hemos ganado esta guerra contra España, la gente está feliz y reconoce a los generales que han peleado por ellos. A ellos se les llama caudillos militares. En el aspecto económico, toda guerra significa dinero. El Perú ha invertido mucho dinero en esta guerra para lograr vencer a los españoles. Por lo tanto, se encuentra en crisis. En una situación muy difícil, el Perú no tiene dinero. Además, el general San Martín había eliminado el tributo indígena. Es decir, los indígenas ya no pagaban dinero. Y el Perú no tenía dinero. Por lo tanto, Bolívar necesariamente tiene que reinstaurar ese pago de dinero. Las haciendas habían sido destruidas por la guerra. El dinero faltaba. San Martín, para que venga con todos sus soldados y generales, se había hecho dos grandes préstamos de Inglaterra. Es por eso que el Perú le debe a Inglaterra. Y cuando llega a Lima, se hace préstamos del tribunal de consulado. Los comerciantes limeños le prestan dinero a San Martín y también le deben mucho dinero a estos comerciantes. La agricultura se ha paralizado, el comercio también. Y la única forma de poder salir de esa crisis es pedir ayuda a un país extranjero. Inglaterra. Con los préstamos de Inglaterra y la ayuda que nos brinda, el Perú puede iniciar su vida republicana, pero no nos regala dinero, nos está prestando. Por lo tanto, tenemos que pagarle después con unos altos intereses. En el aspecto social, la independencia proclamada por San Martín se dio siempre con el apoyo de los criollos. Al principio tenían un poco de temor, pero después se convencieron de que expulsar a los españoles sería lo mejor para ellos, porque ellos estaban ahí nada más con los españoles. Eran lo mismo, solo que habían nacido en América. Entonces, si expulsaban a los españoles de la península, es decir, los españoles que habían llegado desde Europa, solamente quedaban ellos como clase alta, y ellos son los que van a afianzarse en el poder. Los criollos van a ser la nueva clase gobernante, la nueva clase de poder, del dinero. Mientras que los campesinos van a seguir trabajando en condiciones bastante difíciles, muchas horas, un trabajo muy pesado. Y lo que es peor, todavía seguía existiendo esclavitud en el Perú. Esta independencia no fue un cambio tan radical. Simplemente expulsamos a los españoles, pero el campesino siguió siendo explotado, el esclavo seguía siendo maltratado, y los criollos eran los únicos que habían obtenido beneficio. Y por último, hay que ver el aspecto de las ideas. El Perú estaba conformado por diferentes grupos, criollos, campesinos, militares, esclavos, etcétera. Y de allí van a salir dos grandes representantes. Por un lado, los liberales, aquellas personas que están con la modernidad, que quieren un presidente, que plantean, por ejemplo, la participación de todas las personas para el desarrollo del Perú. Y por otro lado están los conservadores. Los conservadores quieren todavía una monarquía. Así como lo quería San Martín. Quieren una monarquía constitucional. Y que no todos puedan gobernar ni ser autoridades. Solamente los intelectuales, la clase alta, los que tienen dinero. Este fue el panorama de esta época en el cual los liberales debatían contra los conservadores. En la sociedad patriótica creada por San Martín, ambos exponían sus ideas. Los liberales con ideas de la modernidad, del cambio. Y los conservadores con las ideas antiguas para mantener todo el orden que ya se tenía. Recuerda que esta semana estamos dejando una práctica en la plataforma. Que viene este tema y el tema pasado.